La iniciativa para nosotros es un lujo, teniendo en cuenta que las múltiples actividades que tiene, acompañar en este día central al Ministro de Defensa, que es el Día del Ejército Nacional, y también la propuesta que ha tomado la aposta la Vicepresidenta que tiene que ver con las políticas de Estado de Cambiemos en cuanto a la discapacidad. Es un compromiso personal de ella en este sentido, por eso además de la presentación que se hizo a nivel nacional, hoy viene a ser presencia y presentación de eso en la Rioja, para que trabajemos firmemente por esto que sin duda nos iguala, el tema de poner en igualdad de condiciones las instituciones, las pasarelas, todo lo que tenga que ver con la discapacidad. Gracias. 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 Gracias.